¿Puedes quedar aquí? Ajá Dice, dice, dice Yo estoy viendo un pizaludo a la cama Hola, mis amores Pues ahora estoy aquí con Vero Preciosa Hola Aquí en Derma Prestige Porque, como ya saben, estoy recuperando mi cintura O eso es lo que estoy tratando de intentar, ¿verdad? Obviamente no es magia Pero a veces me está haciendo unos masajes increíbles para poder lograrlo Ahí voy, ahí la llevo la semana 2 Ahí les voy contando cómo me va Y después de mi sesión de cintura Que ya ahorita ya me dejaron súper bajadita Ahorita lo que sigue es que Aquí en Derma Prestige Acuérdense que tienen Alejandrita Preciosa que es Para poder depilarnos Que a mí se me atravesó todo el rollo de pandemia Y así ya no pude continuar Entonces vamos a revisar Que a mí ya casi no me sale pelito Pero lo vamos a terminar de eliminar por completo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!